¡Huy! ¡Huy! ¿Y dónde está la gente más gritona? ¡Sontora y Camila! ¡Bienvenidos a Santa Cruz Bolivia! Bueno, mi gente hermosa, estamos aquí con el grupo Red de Jóvenes. Saludos para todos ellos. Todos son de Bolivia, ¿verdad? ¡Sí! Encantados, saludos para ustedes. De Santa Cruz. Muchas gracias. Los queremos mucho, Daniela. Y los invitamos a que bailen con nosotros. Hoy es el concierto, chicos, para que lo vayan a ver. No se lo pueden perder en el Estadio Real Santa Cruz. Esta noche, la Sonora Dinamita. ¿Por qué? Porque con la Sonora Dinamita, baila, so baila. Saludos y aplausos para todos ellos. ¡Bravo! Bueno, mi gente hermosa, nos vinimos a pasear nuevamente aquí a la Catedral de Santa Cruz de la Sierra. Estamos muy felices. Estamos paseando. Nos encontramos con grandes amigos que es nuestro coordinador Osvaldo Arias. Está por aquí. Está Sandra Ixell. Daniela Argaiz. ¡Ay, miren! ¡Hoy me estoy! Y también nuestro State Manager, Luis. Luis Landín, señores. El señor más internacional de la Sonora Dinamita que anda por Argentina, por todo lado. Estamos muy felices. Estamos muy felices. Estamos tomando fotos y se me va a acabar la luz. Entonces, les compartimos lo que está pasando, señores, en esta gira, este fin de semana de la Sonora Dinamita en Santa Cruz, Bolivia. Seguimos comprando y seguimos conociendo, comiendo somo, cuñape y todo eso. Besos para todos en México y en el mundo. ¡Hora! ¡Hora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!